En Venezuela no hubo huracán, no hubo huracán y ya van 22 muertos según lo declara el señor o las autoridades puestas por el señor Nicolás Maduro. Ustedes saben que los gobiernos de corte comunista siempre ocultan la verdad. Cuando estos tipos dicen que van 22 muertos y más de 50 desaparecidos, la cosa debe ser al revés y además información que tenemos nosotros del Estado de Aragua, recuérdense además que yo soy del Estado de Aragua, saludos al señor César y a toda la gente del Estado de Aragua que nos sintoniza. Recuerden que uno conoce y tiene familia y tiene amigos. La información que nosotros recogemos es que son muchísimos más muertos. Yo no voy a decir cuánto, pero a estas alturas que hayan 50 desaparecidos es grave, muy grave. Y fíjense, no hubo huracán. Allí vemos la diferencia. Yo quería hacer este comentario de por qué es importante. Y me estaba recordando de un gran amigo de Néstor Rincón. Néstor Rincón ha venido planteando desde hace muchísimos años el tema de la planificación urbana. ¿Por qué digo esto? Porque usted no puede prever una situación atmosférica. Es decir, aquí en Estados Unidos uno siempre va a salir y ve primero el tiempo, ¿no? Y el tiempo se da en probabilidades. Por cierto, bastante acertado cuando uno lo ve acá. Puedo decir yo cada vez que voy a salir veo el tiempo y muy poco ha errado el estado del tiempo. En Venezuela es igual, o sea, se pueden prever las cosas. No se puede prever, nadie podía prever que esto iba a pasar en concreto en tejerías. Pero es producto, señores, de un país como Venezuela que no ha planificado, que no se ha preparado. Yo le decía a unos amigos que me llamaron del estado de Aragua. No me llamaron de tejerías, me llamaron de Turmero y de San Mateo. Me llamaron, unos amigos. Y también tengo una tía en Maracay, tengo primo, tengo un tío que tiene 96 años en Maracay, tío Emilio. Y hablando, tengo mucho tiempo que no lo convirtió Emilio, ¿no? También lo reconozco. Pero hablando con algunos amigos, o el hijo de un gran amigo, por cierto, que está en Caracas, pero es de Aragua. Hablando con algunos de ellos acerca de lo que pasa, de lo que ocurre. Porque, fíjense, yo le decía a ellos que aquí se inundan las ciudades, se inundan las calles. Yo me he quedado asombrado aquí en los Estados Unidos, como los centros comerciales se anegan de agua. Si mi papá estuviera vivo y estuviera aquí en Estados Unidos, diría un mal movimiento de tierra. Esa era la especialidad de mi papá, el movimiento de la tierra. Es decir, aplanar, por colocar el terreno de tal manera, nivelado, que cuando lloviera no se hicieran charco. Eso aquí se viola mucho. Ustedes hay condados aquí en Florida, hay alías, se pone, bueno, horrible de inundación. El downtown de Miami, Pembroke. Bueno, ni les voy a hablar de Naples y de Port Myers. Pero, pero, miren la diferencia. Como aquí sí se planifica, como aquí sí se prevén acciones futuras ante determinadas tragedias, hay organización. Algunos, ah, pero eso es un país desarrollado. Sí, pero eso no es hobby, para que ocurren los nuestros. Nos tenemos que organizar donde tenemos menos condiciones técnicas, hay que organizarse más. Y aquí llueve, se anega y tal, pero al ratito todo pasó. No siempre, no al 100%, pero en la mayoría de los casos yo me quedo asombrado. Tremendo palo de agua y a los 10 minutos usted puede andar perfectamente. Porque, por cierto, aquí hay mucha irresponsabilidad de los choferes. De verdad, hay muchos jovencitos manejando que está lloviendo y van a millón. Esa, aquí tienen que ser más duros con el exceso de velocidad. Un comentario mío, por eso hay tantas tragedias a veces viales de muertos, etc. Pero en Venezuela no se ha preparado eso. O sea, y en estos 23 años dizque revolucionario es peor. No se ha planificado. Los alcaldes se dedican a pan y circo, más circo que pan. Y no se planifica. Y si hubiera planificación urbana, me diría Néstor Rincón, por supuesto, habría las recomendaciones necesarias. Porque la planeación urbana es una herramienta importante para que los gobernantes locales en las ciudades puedan alcanzar un desarrollo sostenible. Además de eso, fijarse objetivos a corto, mediano y largo plazo. Que además concilien con una visión general de los recursos que se necesitan para lograr esa planificación. Es así. Además de eso, establecer esas políticas, esas estrategias, esos objetivos, nos va a ayudar a alcanzar el desarrollo, a prepararnos para los cambios climáticos que vienen y muy fuerte. Para el crecimiento de la ciudad que ha sido muy desordenado. Es decir, ya no podemos hacer nada con lo que creció mal. Ese árbol, muchos árboles están torcidos en Venezuela. Crecieron mal. Hicieron barrios donde no debían existir barrios. Construyeron carreteras donde no debieron construir carreteras. Pero un error tras otro, un error tras otro, llegó el momento de tomar acción y planificar a futuros que no se vuelvan a repetir y tratar de corregir los daños de un país que creció sin planificación. Todos los gobernantes, todos los que han gobernado en Venezuela, están raspados, destruyeron sin ellos hacer nada muchas veces las ciudades. Porque la vida flota sobre las ciudades. El Estado es ficticio. La nación es ficticia. Lo que sí usted sabe que existe son las ciudades. Y lamentablemente en Venezuela eso no se ha hecho. Y cuando uno habla de estas cosas se pone fastidioso porque si un alcalde o un político se pone a hablar de planificación urbana, pierde elecciones porque eso no da voto. O sea, ¿cómo le hacemos a entender a la gente que vive en los cerros de Caracas que ellos son futuras víctimas? Van a morir, pueden morir por una fuerte lluvia y lo estamos viendo. Yo estoy seguro que las urbanizaciones mejor planificadas sufrieron menos estas consecuencias. Ah, pero es que a veces la falta de planificación afecta a lo que ha sido planificado. Porque usted de repente construyó una urbanización cumpliendo con todas las variables urbanas, pero alrededor le pusieron un cinturón de miseria producto del proselitismo político. Porque en Venezuela daba votos invadir. Yo recuerdo muchos concejales que se hicieron famosos invadiendo y sus nombres, bueno. Y además no es negocio, no es político, no es electoral. Que usted le diga a la gente, bueno, señores del barrio X, vamos a empezar a buscar un terreno para ustedes porque ustedes están en una zona peligrosa. Eso no lo va a hacer ningún político venezolano por Pulillugo, porque lo que busca son votos para ganar. No le importa lo que le pase a la gente y en eso es responsable Maduro, Guaidó, todos, todos son responsables. Bueno, vimos lo que pasó en Colina de Bellomonte, porque además uno no puede prever la intensidad, pero sí prepararse para tragedias graves. Es decir, nadie pensaba que en Venezuela iba a llover de esa manera, pero prepárense porque los cambios climáticos vienen así. Donde usted no piensa puede pasar. Fíjese que en la Florida es un estado donde mucha gente se está viniendo a pesar de los huracanes, porque aquí existe planificación. No al 100%, no al 100%, porque hay una Florida vieja, de vieja costumbre, etc. Y igual pasa en todos los estados y en todos los países. Pero lamentablemente lo que está pasando en tejerías, para la información que yo tengo, es que son más de 60 muertos. La información que yo tengo y no hubo huracán. Eso a lo mejor no sale a la luz pública, porque los comunistas son especialistas en ocultar las cosas. Pero lo que sí podemos hacer a partir de ahora es preparar y usted deje de ser víctima. Lolita Nillar de Castro tenía una especialidad, que era la victimología. Los venezolanos tenemos que dejar de ser víctimas. Usted no puede vivir en cualquier lado porque se está sometiendo la vida suya y la de sus seres queridos. Y es lamentable, triste, por buscar un techo, se meten en cualquier lado, en una cañada, al borde de una cañada, de una quebrada. Bueno, y ahora pasa eso. Y eso pasa en Margarita, pasa en Maracaibo, pasa en Maracay, pasa en Caracas, pasa en todos lados. La falta, el gran responsable de lo que está pasando en tejerías no es la lluvia, no es la lluvia. La lluvia es lluvia, un fenómeno natural, alimentado por los cambios climáticos. El gran responsable de esa tragedia es el gobierno y los gobiernos, los que han gobernado Venezuela. A esos son a los que hay que reclamarle. Y usted como vecino tiene que pedir planificación urbana. Y hay que ver los ejemplos de otras ciudades. Néstor Rincón ha ido mucho a Medellín, a Colombia, a verla, planificó cómo han cambiado esa ciudad. Si no lo hacemos, la tragedia de hoy es tejería. Mañana será cabiva, también llovió terriblemente. No hubo, hasta donde tengo conocimiento, no fue de la magnitud de tejería. Pero en San Timoteo, en el municipio banal, se cayeron los palafitos. Se cayeron las casas, se hundieron, casas construidas sobre el lago. Ahí en San Timoteo, por eso ya aprendí a nadar yo. Me tiraron, tuve que aprender a nadar o me ahogaba. Ahí vivía una prima de mi tía, de mi mamá, Concha Laviera. Así se llamaba, para que vean ustedes que la memoria todavía no nos falla tanto. Entonces yo me hago solidario con el pueblo de Venezuela. Ojalá vaya hoy la noticia, incluso el New York Times la saca, los periódicos del mundo, la tragedia de tejería. No hubo huracán y según la dictadura van más de 22 o van 22 y 50 desaparecidos. Lo más probable es que sea al revés la cosa. Yo creo que nuestro deber como vecinos es planificar, exigir que se planifique de ahora en adelante. Y usted no se meta a vivir en cualquier lado queriendo resolver un problema, porque lo que está es contribuyendo a crearlo. Usted tiene, señor vecino, ciudadano, tiene que dejar de ser víctima. Y quizás este mensaje no es solamente para ver. Hay que planificar, hay que planear, hay que establecer objetivos, planificación estratégica, corto, mediano y largo plazo. Visión, qué es lo que queremos, cómo lo vamos a lograr. No quiero abundar en esos detalles. Vamos con las noticias.